Que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también, sabor a mi Sin negar a mi presencia en tu vivir, cantaña con la plaza de conversar Tan de vida no termino, que es por nuestras llvas, sabor a mi Aplono me tengo, sien toro en la mano, no soy nada Yo no tengo camina, con mi vida, doy más bueno Solta tu brazo y otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, mucho más Yo no te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar No te sigo, la verdad me va a llegar Ya con la buena, ya contigo la vivir Ya contigo de ti, de hecho nací, te diré que te voy a vivir Ya contigo de ti, de hecho nací, te diré que te conocí Ya contigo de ti, de hecho nací, te diré que te voy a vivir